Están produciendo cosechas de lo que son los cultivos de verano, la soja y el maíz. Los resultados de esos dos cultivos, que son los más preponderantes en cuanto a superficie y volumen de producción, realmente son muy escasos. Están dentro de la previsión que se había realizado en una soja no mayor a los 800 kilos por hectárea, cuando de promedio esa soja está en alrededor de los 2.200. Hoy hablábamos fuera de cámara, la incidencia para soja en particular, cuando esta provincia con casi un millón de hectáreas está en el orden de los 2.300.000 toneladas, tal vez en esta campaña no cerremos las 500.000 toneladas, un nivel de pérdida significativo. O sea que un quinto de lo que habitualmente producen es lo que se produjo en esta última campaña. Lamentablemente va a ser eso, con todo lo que concierne a esa falta de producción, porque no solamente es la pérdida que tiene el productor en la inversión que hizo como para desarrollar ese cultivo para que produzca 2.800 kilos, sino que es precisamente esa falta del producido de ese grano en particular, que sirve obviamente para generar otros factores, como es la industria en cuanto a lo que puede ser proteína animal, en la conversión para lo que puede ser leche, huevos y también lo que es la parte de carne de cerdo. En maíz pasó lo mismo, o sea, producciones medias en nuestra provincia están en alrededor de los 7.000 kilos, con un área aproximada de 500.000 hectáreas, no vamos a cerrar las 370.000 hectáreas con niveles de producción por debajo de los 2.500 kilos, o sea, eso es significativo. Y con respecto a lo que decías, si estamos en una época de siembra, estamos en las puertas, en los albores, de lo que es la siembra de trigo en particular, en mayo se inicia una siembra, a partir de mediados de mayo de trigo, pero nos encuentra todavía con ese resabio de una niña que no alcanza a completar el perfil del suelo, la humedad del perfil del suelo, como para tener realmente una base cierta de generar una buena campaña de trigo. Dentro de unos días comenzaría, pero hay situaciones en la provincia en donde le está faltando no menos de 150-200 milímetros de agua como para que se recargue ese perfil del suelo.